¡Salud! A las 10.30 horas, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, encabezada por la senadora Angélica de la Peña Gómez, organiza el evento denominado El Vídeo como herramienta legal para defender los derechos humanos. Este evento se realizará en el municipio del Senado de la República, en la Planta Baja. A las 16.30 horas, continúan los foros de debate sobre las distintas iniciativas que en materia energética se han presentado en el Senado. El lugar será en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado, en el sótano 1. A las 19.00 horas, en el marco de la celebración del 70 aniversario del Tecnológico de Monterrey, se llevará a cabo una reunión encabezada por los embajadores y representantes de países latinoamericanos en México, directivos de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representantes de la UNESCO y autoridades del Tecnológico de Monterrey. La cita es en el Club de Industriales, ubicado en Andrés Bello, número 29 de la Colonia Polanco. A las 9.30 horas, en el marco de la conferencia, preparándonos para la reforma energética, consideraciones y experiencia internacional, se realiza un panel en el ITAM, llamado El Sector Energético Mexicano de la Economía Global, en el que participan Luis Telles, entre otros personajes de la vida pública. La cita es en el Auditorio Santa Teresa, Avenida Camino a Santa Teresa, número 930, en Números de Pavierna. Carmen, como verás, pues, mucha actividad respecto al debate sobre las reformas energéticas en diferentes diferentes políticos y universitarios. Así es, el asunto lo amerita, desde luego. Gracias, Daniel, por estar aquí esta mañana y buenos días. Buenos días. Buenos días.